Hola comunidad YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo de relojes. En este caso es un reloj japonés de la marca Citizen de la década de 1970. Este reloj lo compré en un mercado online en Argentina hace ya un tiempo y lo dejé guardado para una mejor oportunidad hacerles un vídeo y se me ocurrió que este sería un buen momento. Como pueden ver a simple vista este reloj presenta dos particularidades llamativas. Primero es su dial azul con aguja de segundero naranja y la segunda es su doble taquímetro. Hacemos un poco de foco, se puede ver que tiene un taquímetro interno dentro de la caja y un taquímetro externo en el bisel de la caja del reloj. En un principio cuando realicé la compra no sabía esto, me había parecido alucinante y junto con una malla original de Citizen también, muy bonita. No tenía un conocimiento mucho de este modelo, me pareció muy interesante. Y haciendo una investigación posterior descubrí que en realidad este reloj es un armado, una mezcla de dos modelos diferentes. Por un lado tenemos una maquinaria o al menos diría un dial del modelo 67, 90, 38 pero la caja corresponde a otro modelo de Citizen, uno muy conocido con el nombre de Speedi, Citizen Speedi por su similaridad con el Omega Speedmaster de los años 70. Por eso tenemos un taquímetro interno correspondiente al modelo 60, 90, 38 y el taquímetro externo del otro reloj de Citizen, lo cual le da ese estilo muy sobrecargado visualmente al reloj porque tiene muchos detalles de los dos taquímetros. Además, el cronómetro tiene dos subesferas. Ahí está, dos subesferas. Una para minutos abajo y otra para horas arriba. Como les decía, volviendo al tema de la mezcla de los dos modelos, se ve que alguien canibalizó piezas de ambos relojes para armar uno y ponerlo a la venta, imagino, porque la verdad está en muy buen estado. Ahora bien, la particularidad es que quien sea que se haya tomado el trabajo mezcló una caja del modelo Citizen Speedi del 67, 93, 13, una maquinaria o al menos un dial porque todavía no lo he abierto para investigarlo, pero llamémosle que una maquinaria y un dial y la tapa a rosca trasera del reloj también corresponde al modelo 67, 90, 38, como se puede ver ahí. Steinle steel bag. Es la maquinaria 8110, ¿sí? de mayo del 73. Créanme que eso es un 5. Ahí se puede ver. Mayo de 1973. Ahora bien, quien sea que se haya tomado ese trabajo procuró a la caja del Speedy ponerle la tapa correspondiente a la maquinaria que está en el interior para que se pueda identificar y haya una relación entre la información que nos dice la tapa, tapa rosca por cierto, con la maquinaria interna. Y además, la malla seguramente también corresponde a otro modelo. Es una malla de acero inoxidable, original de Citizen, con el logo en bajo relieve, grabado ahí, con detalles. Además, en la villa se puede leer claramente que es una malla original de Citizen de acero inoxidable. Pero, figúrese que estoy seguro que no corresponde a este modelo porque le han limado en algunos puntos, no sé si si la cámara hace poco se llega a distinguir, le han limado en algunos puntos ahí se puede ver para que encaje en las asas de algún otro modelo que no sería este porque en este caso esas limaduras no corresponden, acá se puede ver mejor, no corresponden a un desgaste natural con esta caja porque no hace el contacto suficiente. Estas son limaduras hechas manualmente. Así que acá tenemos una mezcla bastante variada. En cuanto al dial, le decía, el cronómetro tiene una subesfera para los minutos abajo y otra subesfera para las horas arriba. 12 horas del cronómetro. Ahora bien, la particularidad de este dial es que tiene segmentos de color cada dos horas en el cronómetro. Por lo general, las subesferas en los segmentos coloridos, estos triangulitos como pueden ver en mis anteriores videos, corresponden para que al momento de medir el tiempo del cronómetro visualmente se pueda hacer un reconocimiento más rápido del tiempo transcurrido. Generalmente lo hacen cada cinco minutos en la subesfera de los minutos. Pero en las horas es muy curioso porque en realidad la idea de los colores estos es para visualizar rápidamente cuando se está tomando el tiempo y eso es algo que uno podría hacer con el cronómetro en los minutos, pero en las horas es medio raro. Pero es una curiosidad. Por todo demás se puede ver que es original. Se pueden ver las inscripciones. citizen automático 23 rubíes otra particularidad y lo primero que me llamó la atención como para detectar que el doble cronómetro es que es la parte del cronómetro que está dentro está floja así que con el movimiento y el uso se va a ver que el cronómetro se mueve del lugar lo cual le quita total funcionalidad es simplemente una función estética otra peculiaridad en cuanto a la maquinaria corresponde a que es de origen japonés pero destinada al mercado alemán porque en el calendario está en inglés y en alemán inglés alemán inglés alemán este creo que es el primero que noto de todos los citizens que tiene un doble calendario en inglés y en alemán generalmente los que llegan a latinoamérica son en inglés y en castellano o por ahí algún reloj tal vez tenga tengo algunos con calendario en árabe pero alemán es el primero así que es otra de las peculiaridades de esta pieza en particular por cierto la corona es original de citizen se puede leer se puede leer ahí las iniciales de citizen y la corona corresponde a la caja del citizen speedy no a la del modelo 67 9313 como les mencionaba antes así que es un reloj bastante peculiar muy llamativo a simple vista se nota el tono azul con los brillos que da y el doble taquímetro lo hace muy curioso así que bueno comunidad espero que les haya gustado este video no quiero extenderlo en mayores detalles quería simplemente mostrarles el modelo y demostrarles cómo se pueden cruzar a veces con relojes muy interesantes que en realidad son obra de un poco del ingenio de algún relojero de algún comerciante para poder canibalizar piezas y vender algún reloj pero a veces se pueden encontrar piezas interesantes porque el citizen speedy es en blanco y negro y generalmente esta maquinaria que es la 8110 no viene con esta caja así que este es un reloj único y es una muestra también de cómo a veces hay que investigar distintos modelos para reconocer qué es lo que tenemos o qué es lo que compramos o qué es lo que estamos a punto de vender y también cómo haciendo un poco de ingenio se puede dar con un reloj muy curioso interesante que es una mezcla de dos modelos así que en otra ocasión haré un nuevo video para mostrarles la maquinaria por dentro y entrar en mayores detalles bueno comunidad espero les haya gustado este video no dejen de suscribirse al canal y darle clic en la campanita para enterarse cuando haga nuevos videos hasta la próxima